Muchas personas aquí en este país están abiertos a la idea de encontrar una nueva carrera profesional. Una reciente encuesta sobre el equilibrio entre vida laboral y vida personal reveló que buscar ese nuevo paso precisamente sería algo que motivó a muchos a cambiar de carrera. Según el sondeo realizado por el sitio Webflexjobs, el factor mayor es ingresos salariales mejores, esto ocuparía el segundo lugar y además relega en tercer lugar al factor de un mejor desarrollo profesional o una carrera con más futuro. Ahora, más del 68% de los trabajadores encuestados dijo que consideraba cambiar de carrera, mientras que el 19% dijo que pensaría en hacerlo si surgía una oportunidad increíble. Los resultados del sondeo se publican en momentos en que muchos estadounidenses se están replanteando qué desean de sus vidas, qué quieren hacer, si la carrera que llevan ahora les satisface o no y todo esto obviamente tras las reflexiones, el encierro y todo lo que se vivió en este más de año y medio de pandemia. No está mal en una de esas tomar un paso hacia atrás, reconsiderar cuál es el trabajo que se tiene ahorita, cuál es incluso la carrera que se está estudiando ahorita para en una de esas complementarla, enriquecerla o simple y sencillamente decir, me voy a otro campo. Claro, incluso sabemos que en los centros de reentrenamiento laboral ha habido muchas personas que han tomado ese paso precisamente, ¿no? Ir y estudiar algo más para cambiar de campo. A lo mejor lo mío es el béisbol y los home runs. Hablando de eso...